Tengo que darle de comer a mis hijos, tengo dos hijos, soy madre cabeza de hogar, le doy de comer a mis hijos y sinceramente pido una ayuda, por favor. Estamos con las deudas hasta el cuello, los bancos no nos prestan, nos están echando de nuestras casas, estamos al borde de un colapso. Tenemos hijos, tenemos familias que mantener, todos aquí ya estamos al borde de una locura, ya no hay de dónde más sacar, el hambre no da espera. Soy madre, cabeza de familia, mis hijas dependen solamente de mí, tengo dos hijas, vivo arrendada y ya me están sacando donde estoy. Me deben cuatro meses de salario, dos periodos vacacionales, me deben reto activo, recargos nocturnos.